vaya pues jeremías apure con la salsa estas hipotas ya tienen hambre ya aquí tenemos ya los clientes ya miren está la chichi dijo la ariela y está arielita matías y género y que ya tienen hambre miren nada más un saludo especial ahí va mariela para la amiga nada más y nada menos que la amiga ana ramírez ella dijo ya tiempo para hacer una serie de jeremías en el amor ahí trae la salsa ya nene miren ahí trae la salsa este es para las niñas este es ya para más hombres para cuáles más hombres pues para quién es más ahí pueden ver los hombres pero vamos a poner aquí hay escondido allí en ese mato este lg como le hace poco por un ladito ay ramos este mandar un saludo a los amigos que algún día probaron este tequila este delicioso tequila decirles que esta botellita este la hemos conservado aquí con jesse y es una un recuerdo es un recuerdo este no la tomamos nosotros no se viene nomás de recuerdo solo me la traje de recuerdo y esta pareja de esposo está viendo este vídeo de su fiesta que tuvieron allá en su casita en la inauguración ahí estaba esa botellita va nene y o sea ya la 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 back thunder ya la había desocupado a nene y quedó la botella como sirviendo así preparaban tragos ahí y todo cuando yo veníamos le digo yo y esta botella cree que ya no la va a ocupar o me la regala para tenerla como de adorno pues porque la verdad se ve bien el color y todo y esto si y como a nene le gusta recolectar botellas de vaya más grande la botella si algún día voy a hacer un vídeo allí que tengo otras botellas allí que así igual va me han regalado la amiga Ruth también me regaló una es que no hay como como yo le menciono a muchos amigos no hay como disfrutar en casa de un trago de una rica cena o lo que sea ir disfrutar de un de un trago de un trago y pues estarse tranquilo en casita no desde el trago pero de un tequila bueno viene nada más y nada menos que desde istanzuela usulután saluditos para el mero primazo david está aquí la vamos a andar para andar aquí trabada ya pero si que anduviera llenita vale y uno para vomitado miado y bien no si estaba pero el adorno pues y el recuerdo vale miren hay todo me recuerda bueno miren esto está pero como pueden ver miren esto está oigan nada más comentarles que por ahí gaby también les estuvo ayudando a las muchachas en lo que fue la preparación ahí de los pastelitos y pues como ya eran poco va eran poco rápido terminaron porque eran poquito y bertita alicia no estás porque anda con su hermana por el hospital porque pues por la caída que tuvo pues se la llevaron para y los resultados para ver si está si está quebrada o no más astillada o solo es la zafadura confiamos en dios que sea lo que sea pues su recuperación sea muy pronta ay esa rola ella le da playa y le topa el teléfono a la gente sin el oídito si por el por el copy este que ya quiere volteado vamos a ver pues nene vamos a ver pues nene ¿cuál? eso es bello y bien ah si si la salsa está picantilla que pasa nene y ton así que saludito ahí para todos los cocineros por carnal cocinero uno ya en es cuando el venga aquí bai solo vamos a andar nosotros solo comía jajaja no hombre nosotros vamos a ver lo que vamos a hacer los de la brasa los de la lumbre ahí ve preparar la parrilla y todo el rollo pues usted me entiende va y que le falta a usted bien nenito me entiende si ya me fijé yo que como que le ha perdido la costumbre como ya a tiempo que no hacíamos pastelitos así de que aquí estamos disfrutando de estas delicias típicas de nuestro querido país El Salvador vamos a poner venta nosotros de pasteles en hojas en hojas en hojas lo vamos a vender en hojitas ahí viene un varón el gas oh oh my god mira hasta donde viene el varón ahí está en el gas si si vamos a este como le estábamos comentando ya este la fiesta el querido aquí y si y si es el hombre misterioso nene ay que ha habido todo bien vaya no va a agarrar problemas con suicidio o sin suicidio el gas hasta la puerta de tu casa di no a la leña pronto pronto se aproximan cuilapita va a estar de fiesta mi gente si y es un fiestón las coronaciones las carreras de cinta de cuilapas son famosas ya ya pero con una goma con los ojos hasta el fondo jajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja jajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajajajaja Bien, pero con unos temblores de la goma. Entonces ella como que no venga a dormir. Ella necesita vaca sola. Ellas dicen que como se van a quedar solas, a Carmelo les va a visitar. Nosotros nos va a tocar que venga a Carmelito. No, pero está como 6, 8 años. ¿No llama Carmelo usted? No. Ah, cabal. A ver, ¿qué dijo? Pero yo cabal. Aquel día los estábamos haciendo jaran. Ah, sí, vio mi corazón, no soy mala. Qué puya. Vio mi corazón, le digo. Tres campos. Y yo le pagué los dos millos. O sea, la jarana era para él. Era para él. Y cuando sale mi mami y le dice, le voy a pagar. No, si ya me lo pagó ella. No, yo solo vi dos millos para él. Ella le va a pagar el dinero. No, me dijo. Bien y no, 25 dólares le dijo. Yo le pagué dos nada más. Ah, me dijo, a ver el piso. Ah, sí, vio. Vaya, pero allí le hubiera dicho como lo dice a nosotros. ¿Cuánto le he vuelto? Tanto, le dije yo. Ah, me dijo, pues tráigame, me dijo. Es así, él de ahí, él me dijo. Por eso, ¿qué pasó? Él me había hecho jarana con un dólar. Y me dijo, tenga mejor que así eso vuelto, me dijo. Y me dio dos nada más. ¿A por qué le estaba bueno que le dejaran el gas gratis a un mamá? Sí, creo. Por un dólar le estaba yendo jarana a la madre, imagínate. Y no, cuando el nene los estaba volteando, le metió el volado. La tenafa. La tenafa dijo, cacho. Ya ni voy a enfocar yo a las bichas que aquí están disfrutando. Ya pastelito bien tostadito. Pero, estas hipotas están, pero. ¿Están buenos? Cuénteme ahí. Del 1 al 10, ¿cuánto les pone? 100. 100, vaya. Sobrepasó los límites. Ahí estaba Genesis. ¿Están buenos? Del 1 al 10, ¿cuánto les pone? Sobrepasó la barrita de calificación. 200. Y Matías, él está entretenido ahí con las semillas de maní. Él no hay felicidad más grande para él que comer de esas semilletas. El zurdo. El zurdo, dijo Junior. Bueno, así que estamos. Marielita, cuénteme. Comentarles porque ahí les dimos primero a los babies. Sí, porque nosotros vamos primero. Porque los reyes del hogar tienen que... Ay, ese muchacho, ¿verdad? Bien encimado el cipote. Ah, con la llena. Ajá, pues. Dicen que sí es misterioso. No es que le estuviéramos metiendo dudas a nene ni nada de eso, pero... Pero lo raro es que no me cobro el gas. Ah, yo no entiendo. Ah, para dos chelas más. Así le hizo, ¿verdad? Sí, ya. Solo le hizo. No le cobro el gas. Espérate, en andajo una madura. Ay, si yo no la había visto. Y ya ese pistillo, uno lo va ahorrando ya. Sí, uno lo va ahorrando y ya para la dechita y la rielita. Sí. Gracias a Dios que el muchacho tiene buen corazón. 10, 7, ¿cuánto vale el tambo? Bueno, así que nos vemos al próximo. Buenísimo, esto va, pero buenísimo. Haga su pedido. Y nosotros vamos a agarrarnos otros allí. Bendiciones para todos los que los están viendo. Se le agradece mucho allí. Y que vean la frecuencia allí de los videos. Regresamos. Y la suegra no nos está acompañando porque, como ya lo mencionamos, anda por el hospital con su hermana Yolanda. Le vamos a dar un video allí para que vean que sí es cierre. Sí, muy pronto, muy pronto. Así que, pues, nos vemos al próximo. ¡Próximo! 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 Gracias.